Los afros a nivel internacional somos los que manejamos la estética, nuestro estilo, nuestro gusto por la música, influye al mundo entero. El diseñador colombiano Edwin Diangelo se ha destacado en la industria de la moda por vestir a personalidades como Michelle Obama y crear diseños para películas como El Diablo se viste de Prada. Desde la capital de Estados Unidos, el afrolatino de Buenaventura, Colombia, celebró la influencia en su trabajo de su origen afrodescendiente. Todavía siento los etos que vienen de esa región en mi mente, todavía veo los colores, todavía veo los atardeceres y entonces por eso se refleja mucho en los colores, se refleja mucho en la naranja, los rojos. Esta vez su público fue la diáspora afrocolombiana que en Washington conmemoró los 172 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Los colores que llaman a la alegría, que llaman a la acción, pero que llaman a pensar siempre que hay un momento después que puede ser mejor. Y no solamente colores y estilos, el pelo también comunica. Por ejemplo, el cabello representa el poder del mar, del océano, por eso recomendamos cortar las puntas y no pelar. Tiene que ver también con esa espiritualidad que te da el poder, te da la fuerza. Con estos códigos estéticos, emprendas de vestir, instrumentos musicales y el lenguaje corporal, la cultura afro expresa desde la profundidad del alma hasta la libertad de expresión. Para ellos una forma de reconocer y dignificar su cultura. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.